La Sociedad Armonía Borense Es una entidad que fue reconocida también como una entidad pública, de interés público, de interés local, social y cultural. Por tanto, ya de por sí, desde su génesis, es una entidad muy importante para la ciudad de Ébora. Tenemos que pensar que tiene 171 años. Históricamente, también tenemos que situar Armonía, que cuando comenzó, comenzó como una asociación, después de una guerra civil, que había en Portugal, y un nombre propio de Armonía, que fue Armonía entre los hombres, que se fue a un sentido. Después tuvimos un primer periodo pre-republicano y republicano, donde Armonía era un centro de convivio importante, donde tenemos que lembrar que el primer telegrama que llegaba de frente, el telegrama era aquí, en Armonía, donde llegaban los telegramas, con un frente de batalla, donde estaban de información, o sea, imagino haberse sido importantísimo, ¿no? Los jornais, al hablar de política aquí, pues aparece el Estado nuevo, Armonía muda ese carácter más cultural y pasa a ser más recreativo. De ahí, durante muchos años, en el periodo Estado nuevo, son los tais bailes y los tais, la parte de deportiva, recreativa. Luego, en los últimos, podemos situar 30, 40 años más, es que volvió a tener este carácter más cultural, más, las actividades culturales ganaron mucho más fuerza. Y actividades en parcería con otras asociaciones, también, que son importantes, me estoy a lembrar del Pé de Chumbo, cuando hicimos los primeros bailes aquí, fue en el 97, 98, a diversas generaciones y a diversas vivencias, hace toda la diferencia, porque hace con que la asociación no morra y sea cada vez más fuerte, en ese sentido, ¿no? No está fechada a un gueto, no queremos que sea un gueto, un determinado tipo de personas o punto estratégico donde está, ¿no? Lo que hace con que mucha gente, y mucha gente nueva, en este caso, en este caso, voy a hablar estos últimos años, específicamente, sufren aquí del espacio cultural y también de creación, porque no es solo la armonía, los eventos culturales que se ven por fuera, sino también de creación, tenemos socios que vienen aquí a ensayar, tanto a músicas, o teatro, o grupo de teatro amador también, otros socios que presentan pesas o que precisan un proceso creativo, ¿no? a hacer la pesa y que nos cedemos el espacio, por tanto, no se limita solo a parte de la música, también de las exposiciones, de los eran literarios, del cinema, ¿no? Entonces, es un núcleo importante para las ciudades, que es fundamental y, sobre todo, para la malta más nueva que tiene una oportunidad. No morra, ¿no? Ni los artistas dejan de crear, mismo con todas las situaciones como es actual de una pandemia a nivel mundial, que esto continúe a funcionar. No puede parar, no puede parar como no paró en los últimos 171 años, no puede ser ahora. Entonces, que esas cosas son muy importantes para que muchas veces no se ven o que se fiquen de lado, ¿no? Que es dar oportunidad a artistas que, en el futuro, puedan ser y deberán ser grandiosos artistas y puedan representar no solo a Ébora, sino a todo Portugal. Entonces, que en ese sentido, es una armonía fundamental, ¿no? Para Ébora y, en este caso, para el Centro Histórico, ¿no? Están, ¿no? Es un sitio que da oportunidades a los artistas para la creación, para... y no solo para sufrir, sino para criar, ¿no? A Sociedad de la Armonía Evolénse tiene precisamente esa... esa función que tiene, que es de ser... donde se alberga muchos otros colectivos también, ¿no? Y pasan por aquí otros colectivos de artistas, y no solo, ¿no? Que... uno de los motivos es no tener sede, muchos artistas no tienen una sede, no tienen un espacio. Hay muchas asociaciones, principalmente nuevas, y colectivos que no tienen un espacio, donde otros artistas se conocen, y muchos proyectos nacieron aquí mismo, aquí, en este sitio. Me estoy a lembrar de Uillo de Mato, que nació aquí, en este espacio. Y otros proyectos que surgieron, por ejemplo, a través de Chams, músicos de aquí, de Ébora, que no se conocían, comenzaron a tocar y criaron proyectos, ¿no? O sea, es siempre un caldo de cultivo aquí, ¿no? También, como para dar un ejemplo, de muchas cosas. Uillo acaba por ser dar la casa y la voz a muchos otros artistas. Yo ando acreditando en esta candidatura, principalmente por el proceso. Creo que, independientemente del resultado, queremos y acreditamos que sea escogida. Ébora, intentaremos hacer todo, los partícipes en esto. Pero creo que el proceso es fundamental y es muy importante. Es importante el proceso, sea cual fue el resultado, porque esto nos permite nuevas dinámicas, nuevas parcerías, nos permite mostrar lo que aquí se hace para el resto de Portugal, de Europa y del mundo, ¿no? Por tanto, creo que todo este proceso debe ser hasta más importante que el resultado, ¿no? Porque era muy bueno, Ébora, ser capitado europeo de la cultura en 2027, y tener este año con actividades. Pero estas candidaturas son fundamentales, son antes y son después. Porque este año con actividades es muy importante, trae mucha gente, la ciudad pasaba a ser aún más conocida. Pero todo el proceso es fundamental porque hace que estas sinergias aumenten, ¿no? Y que dejemos de estar muchas veces isolados, mismos siendo Ébora una ciudad pequeña y con muchas asociaciones, que no podemos olvidar que es una ciudad que tiene una cantidad enorme de asociaciones. Muchas veces acabamos por estar isolados, ¿no? A pensar en nuestra propia sobreviviencia, muchas veces tiene que ver con la sobreviviencia. No estamos a tentar sobrevivir y estamos más separados de otros parceiros. Y creo que esto tiene que servir para asociaciones pensarem en grupo, en conjunto, para un bien común, ¿no? Que sería avanzar en este proceso, ¿no? Usufruir este proceso y intentar llegar a un resultado final. Esperemos que acreditemos que sí y debemos hacer para que eso aconteça.